Ahora vamos a trabajar los brazos y vamos a tronificar la cintura. Importante, vamos a decir adiós a esos anillos de poder y vamos a poder trabajar y fortalecernos completos. Vamos a hacer esto, palmas en la colchoneta y voy a hacer eso. Vamos, un, dos, tres, cuatro, aprovecha y empuja el ombligo hacia la columna vertebral, vamos. Eso. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio. Vamos. Eso. Muy bien. Disfruta. Eso. Cambiamos un poquito, vamos a hacer. Giro y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Fíjate que los codos estén a la altura de tu hombro. Muy bien. Respira. Corrige postura. Nada de sacar joroba, vamos. Y disfruta. Vamos a cambiar. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Cruz, 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 cruz. Vamos. Un, dos, tres, vamos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Nueve, diez. Tres. Eso. Cambiamos. Círculos. Eso. Y ahora sonríe. Disfruta este momento. Eso. Sin parar. Disfruta. Sé que este es su momento, así que vamos a disfrutarlo al máximo. Cambio. Eso. Muy bien. ¿Te das cuenta lo que pasa cuando le aumentas un poco de velocidad? Vamos. Eso. Tres. Dos. Y uno. Y vamos a ir nuevamente a la plancha. Un. Un. Sigue. Nada de esto. Aprieta. Vamos. Eso. La clave está en la postura. Vamos. Eso. Muy bien. Eso. Respira. Muy bien. Eso. Muy bien. Cambiamos. Seguimos trabajando. Ahora vamos a hacer. Abro. Cierro. Eso. Y abro. Cierro. Vamos. Eso. ¿Te parece si dibujamos unos círculos? Eso. 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 Muy bien. Eso. Con mucha energía. Somos una fuente de energía. Así que vamos a poner toda la fuerza que tenemos a las diferentes acciones y actividades que hagamos durante el día. Eso. Muy bien. Y todos aquí están acompañándome mientras bailan. Música contagiosa. Mucha energía para el otro lado. Vamos. Me canso. Cambio. Eso. Muy bien. A construir este día. A hacer que funcione. Cambiamos. Vamos. Vamos a hacer. Ahí. Sigo. Y. Vamos. Punta del pie. Pierna estirada. Vamos. Y mira arriba. Y para intensificar y despedirnos. Vamos. Tijeras. Eso. Vamos. Eso. Y listo. Te puedes abrazar fuerte y sentirte orgullosa porque lo lograste. La revista Día se pone en forma. Jim Young. Solo por Bolivisión.